Estando la vida en María sola en su aposento haciendo oración Estando la vida en María sola en su aposento haciendo oración Por la puerta ya entra un ángel vestido de blanco como un claro sol y la saludo porque reina de cielo y tierra y madre de Cristo no la ha hecho Dios Dios te salve le dice Gabriel llena de la gracia contigo el Señor Dios te salve le dice Gabriel llena de la gracia contigo el Señor porque el hijo que en tu seno lleva habrá de llamarse Jesús Salvador porque el hijo que en tu seno lleva habrá de llamarse Jesús Salvador y ella lo escuchó, ella lo escuchó y le dijo yo soy vuestra esclava hágase conmigo lo que quiera Dios y le dijo yo soy vuestra esclava hágase conmigo lo que quiera Dios Dándola bien María sola en su aposento haciendo oración conmigo lo que quiera Dios conmigo lo que quiera Dios basta